No me mueve mi Dios Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte No me mueve mi Dios Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios Muéveme el verte Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme el ver Tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin Tu amor de tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera Tú me mueves mi Dios Muéveme el verte Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme el verte Tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte No, no me tienes que dar Porque te quiera Porque en cuanto espero No esperará Lo mismo que te quiero Te quisiera Oh, Señor Tú me mueves mi Dios Muéveme el verte Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme el ver Tu cuerpo tan herido Muéveme el ver Muéveme el verte Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme el ver Tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Eh, 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 tu muerte Eh, eh, tu muerte Gracias por ver el video